Señorías, no descubro nada nuevo si digo que las políticas austericidas aplicadas desde mayo de 2010 han erosionado notablemente la calidad de los servicios públicos, como es el caso de la educación, y ello a pesar del grave prejuicio que supone para el desarrollo de un país. Los efectos de estas políticas, basadas en la consideración de la educación pública como un gasto y no como una inversión, son evidentes y lo han sufrido alumnos, alumnas, familias y también los docentes. Y han sido precisamente los docentes quienes han tenido que ejercer de apagafuegos ante el desastre que han supuesto estas políticas de recortes y de desmantelamiento de la escuela pública. En efecto, han sido las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores, quienes han hecho malabares para atender a todo el alumnado ante la masificación de las aulas, la escasez de los recursos y los continuos cambios legislativos. Y lo han hecho, además, mientras empeoraban sus condiciones de trabajo y se congelaba la oferta de empleo público. Efectivamente, con el Real Decreto 14 barra 2012, que bajaba la tasa de reposición al mínimo, el Gobierno ha creado algo así como dos clases permanentes de docentes. Por un lado, los funcionarios de carrera, con plaza fija, y por otro, los docentes interinos que año tras año ocupan plazas estructurales sin posibilidad de consolidar su puesto de trabajo. Realizan el mismo trabajo, tienen las mismas responsabilidades, pero se les trata peor. La realidad, y ustedes lo saben, es que tenemos unas cifras de interinidad escandalosas. Superan el 20% de las plantillas en prácticamente todas las comunidades y en algunos llegan al 30%, lo que imposibilita no solo la estabilidad laboral de los docentes, sino también la autonomía de los centros al no permitir el desarrollo de proyectos de centro estables. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado lo que a todas luces es un fraude de ley. Un fraude de ley porque estos profesores ocupan plazas estructurales durante muchísimos años, vulnerando así la funcionalidad de la figura de la interinidad. Y, segundo, porque esos miles de docentes interinos se encuentran en una situación de desprotección, con menos derechos, sufriendo discriminación por el mero hecho de la condición de temporalidad de una situación administrativa. La proposición no de ley que presentamos hoy aquí busca dar una respuesta a las miles de maestras y profesores que llevan muchos años ejerciendo la docencia y que, por sus políticas de recortes, por las políticas de recortes de Partido Socialista y Partido Popular, no han podido consolidar su puesto de trabajo. La pregunta es, por tanto, si sus señorías van a darle la espalda o van a darle la espalda a un colectivo que trabaja al servicio de la Administración, que ha pasado innumerables procesos selectivos, que ha demostrado su capacidad, su mérito y su compromiso curso tras curso y que ahora puede quedar sin soluciones y sin futuro. En cualquier ámbito, en cualquier empresa, los empleados, una vez que han superado determinado horizonte temporal, unos tres años por regla general, ven convertidos sus contratos en indefinidos, estabilizando su situación. En educación no ocurre así. ¿Son acaso los docentes menos que los demás? ¿Su experiencia, formación y dedicación vale menos que la de los demás? ¿Podemos simplemente echar del sistema a miles de docentes que llevan trabajando ocho, diez o doce años en un aula del sistema de educación público? A nuestro juicio, no. Y es por ello que estamos planteando un proceso extraordinario de consolidación para los docentes interinos que disminuya la tasa de interinidad, a la vez que no abandonamos a miles de maestras y profesores que han sostenido el sistema educativo en los años más difíciles de la crisis. Es cierto que, como hemos podido leer en diversos medios, el Gobierno ha comenzado los contactos con organizaciones sindicales de cara a las próximas convocatorias de posiciones para primaria y secundaria. Pero no es menos cierto que, lamentablemente, todos los sindicatos, todas las organizaciones sindicales han mostrado su descontento por la posición mantenida desde el Ministerio de Educación. Sus recetas de recortes han generado muchos problemas. Entre otras, el abuso de la figura del interino y unas plantillas de docentes inestables, como ya hemos indicado. Y ahora sería un sinsentido que sus errores se tradujeran en el despido de miles de interinos e interinas. Por ello, es imprescindible trazar una hoja de ruta en consonancia con lo que están proponiendo los sindicatos y también las asociaciones de interinos. Todas las organizaciones sindicales están a favor de un sistema transitorio similar al del año 2007 que tenga como uno de los objetivos fundamentales la consolidación del colectivo docente interino. Dicen que rectificar es de sabios y hoy tenemos la oportunidad de rectificar el estado de abandono al que se han sometido miles de maestros y maestras que han aportado lo mejor de sí mismos para mejorar la escuela pública y que merecen una oportunidad. Esperamos que, aunque sea por esta vez, el Gobierno escuche a los sindicatos, escuche a los interinos y se comprometa con este colectivo, porque sin profesores estables y sin profesores con derechos no hay posibilidad de una educación de calidad. Muchas gracias. Gracias.